El equipo de fútbol Corsarios en Toluca no es un equipo común, ya que sus integrantes son luchadores y un ejemplo de vida. Día a día se superan ante cualquier condición, ya que han superado las barreras de alguna discapacidad y no se limitan para practicar el deporte que más les gusta, el fútbol. Somos un equipo grandioso ya que nosotros luchamos día tras día. Abed Aguilar es el entrenador de estos grupos toluqueños. Por cuatro años ha sido un gran apoyo al cambiar las vidas de hombres y mujeres con alguna deficiencia motriz, auditiva o intelectual y lo ha hecho con un gran empeño. Los Corsarios son muy talentosos. Participaron recientemente en la Paralimpiada Nacional, en la que ganaron cuatro medallas de oro para el Estado de México de 100 y 200 metros de atletismo. El presidente municipal de Toluca, Fernando Zamora Morales, expresó que son un ejemplo de vida, ya que nos enseñan a no darnos por vencido y recordó que la administración que encabeza lleva a cabo prácticas de inclusión. Toluca, capital con valor.